Durante el último mes, la temporada de lluvias ha causado un notable incremento en el nivel del llenado de las principales presas en México. Según el informe del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, elaborado por la Comisión Nacional del Agua con Agua, las 210 presas más importantes del país tienen la capacidad total de almacenar el 92% del agua en embalses nacionales. Entre las presas destacadas está el sistema Kutzamala, que abastece a la Ciudad de México. El reporte indica que desde el 19 de junio, las tres presas que conforman este sistema han recuperado un volumen de 131.51 millones de metros cúbicos. Actualmente, el sistema Kutzamala se encuentra al 42.77% de su capacidad total, con un volumen de 334.68 millones de metros cúbicos. Esto representa una mejora significativa respecto al 32.42% registrado hace casi un mes, cuando el sistema contaba con 253.69 millones de metros cúbicos. El 12 de agosto, el sistema estaba al 36.84% de su capacidad, con 288.30 millones de centímetros cúbicos. La Subdirección General Técnica de Conagua señaló que la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024 ha contribuido a que las presas a nivel nacional pasen del 49% de capacidad, registrado el 12 de agosto, al 53% en el informe más reciente. El Sistema Meteorológico Nacional, SMN, también destacó que las lluvias recientes han ayudado a reducir los niveles de sequía en México. Al 15 de agosto, el área con sequía de moderada excepcional se ubicó en el 34.73% del país, mientras que el 13.13% del territorio está en condiciones anormalmente secas. Esto significa que el 52.14% de México está libre de sequía. Sin embargo, las intensas lluvias también han causado encharcamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos, en parte debido a la acumulación de basura en la infraestructura del desagüe. En respuesta a esta emergencia, la CONAGUA ha establecido cuatro operativos emergentes en Chalco, Estado de México, Tlaquepaque, Jalisco, Chetumal, Quintana Roo y Guaymas, Sonora. Este reporte muestra cómo las lluvias han tenido un impacto significativo en la recuperación de los niveles del agua en las presas, al mismo tiempo que presenta nuevos desafíos en la gestión de inundaciones. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo crees que deberían manejarse los problemas causados por las lluvias intensas y la acumulación de basura en los sistemas de desagüe? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias!